Mira como este loco por ti Se está muriendo mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que él te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu alma el calor Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre De tu alma el calor De tu alma el calor De tu alma el calor ¿Qué? Gracias.